Miren de esos hoyos tubos que son luminosos Que su sol y ame su tíe Sa mano mas da do amor E pro caminar e impare a ti e insabida Bisque y sende has balado Bisque y sende has cantado Bisque y sende doemas apelado E mas furado su coro E mas furado su coro Caminen de manu inza manu longu sa semida Podimos obiare Dente lobos terra que lo emare Segui sin contra nagando balas su soler Bisque y sende has balado Bisque y sende has cantado Bisque y sende doemas apelado E mas furado su coro Mas furado su coro Miren de esos hoyos tubos que son luminosos Que su sol y ame su tíe Sa mano mas da do amor E pro caminar e impare a ti e insabida Bisque y sende has balado Bisque y sende has cantado Bisque y sende doemas apelado E mas furado su coro E mas furado su coro Mas furado su coro Caminen de manu inza manu longu sa semida Podimos obiare Dente lobos terra que lo emare E disin contra nagando balas su soler Bisque y sende has balado Bisque y sende has cantado Bisque y sende doemas apelado E mas furado su coro Mas furado su coro Bisque y sende has balado Bisque y sende has cantado Bisque y sende doemas apelado E mas furado su coro Bisque y sende has balado Bisque y sende ha cantado Piscisente no hay más haber algo Hay más curado su coro, más curado su coro Hay más curado su coro, más curado su coro Hay más curado su coro